Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor Como reno y seis Estamos aquí Hola, hoy es nuestro día 16 En estos 40 días de ayuno y oración Espero que ya casi en la mitad Hayas comenzado a escuchar la voz de Dios Porque a lo largo de estos 40 días Algo que debemos de tener en cuenta Es sensibilizar nuestros corazones Para escuchar a Dios Esta es una de las consecuencias De ayunar, de apartarnos para orar Es hacernos más sensibles Para escuchar lo que Dios Nos quiere decir Este es uno de los principios del ayuno Lo que buscamos No es que Dios nos escuche a nosotros Sino que nosotros Podamos escuchar a Dios Porque en definitiva Lo que nos ayuda a que los cambios se produzcan Es cuando nosotros lo escuchamos a Dios En realidad Cada uno de ustedes saben Que Dios ya todo lo que le podemos decir Él lo conoce Pero Dios está esperando Que podamos exteriorizarlo Sacarlo Que le podamos contar lo que nos está pasando En realidad la parte de la oración Que más cambios producen No es lo que nosotros le decimos a Dios Sino cuando Dios nos habla a nosotros Y eso sí Produce verdaderos cambios Porque es lo que yo no sé Es lo que me agrega valor Es lo que me permite tomar Muchas decisiones en mi vida Entonces En el tiempo que resta Agudizar nuestros oídos Y escuchar a Dios Tenemos un pasaje guía En este día 16 De nuestro devocional Dice Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Primera de Corintios 10.4 El tema es Seamos una iglesia militante El apóstol San Pablo Mientras formaba a su hijo espiritual Timoteo Le habla constantemente De una figura Que le ayuda a mostrarle La actitud que el cristiano debe de tener Lo compara con un soldado Un soldado que está dispuesto A obedecer Las órdenes De su capitán Sin lugar a dudas Todos nosotros Tenemos un único comandante en jefe Y ese es Nuestro Señor Jesucristo Ser una iglesia militante Involucra sin lugar a dudas El involucrarnos El ser parte Mucha gente suele pasar por la iglesia Pero la iglesia no pasa por ellos En otras palabras Hay mucha gente que a veces asiste a las reuniones Se queda sentado Escucha Se alegra con la palabra Que acaba de oír Pero no termina nunca de comprometerse Una iglesia que produce cambios En la generación que le toca ser protagonistas Es una iglesia militante Es una iglesia que se involucra No es una iglesia que mira desde afuera Sino que decididamente se convierte En protagonista de la historia Qué bueno que a lo largo de estos 40 días Puedas acercarte a tus pastores Y expresarles el deseo De tu corazón De comprometerte con la visión De poder alcanzar las almas De servir al Señor Jesucristo De manera comprometida Así como Jesús se comprometió Un día dejando el cielo Al venir a la tierra Y morir por nosotros Que también nosotros Nos podamos comprometer por Él Y decirle Señor aquí estoy Estoy jugado Estoy comprometido Tiempo atrás Cuando estaba por asumir La doctora Carmen de Argibay Como jueza de la Suprema Corte de Justicia De la República Argentina Un diario publicó una entrevista exclusiva Que le acababan de hacer Me sorprendió una expresión que ella tuvo Se declaró como atea Pero no solamente como atea Sino como militante atea Estas palabras me impactaron Escuchaba de la boca De una jueza de la Suprema Corte de Justicia De nuestra nación Que se declaraba no solamente atea Sino militante Alguien que milita Es alguien que se enrola Es alguien que está dispuesto a saber Que debe de ir a la batalla Cuando un soldado va a la batalla Sabe que tiene grandes chances De no regresar Está decidido a entregarlo todo Por su causa Pensaba entonces Como quizás vos estás pensando Una jueza declarándose atea Y más que atea Militante Cuanto más cada uno de nosotros Que sabemos que Jesucristo Lo ha entregado todo Ha entregado su vida Ha muerto por nosotros Como no estar dispuestos A decirle Señor Aquí estamos Que maravillosa transformación Podría producirse Si a lo largo de estos 40 días De ayuno y oración Estos que vamos a terminar Siendo más Más que medio millón De cristianos en todo el país Involucrándonos En este proceso de oración Podemos declararnos Como una iglesia militante Como creyentes militantes Sin lugar a dudas Grandes transformaciones Se van a producir Por eso yo quiero alentarte Una vez más Que al finalizar estos 40 días Puedas tomar decisiones Y dentro de las tantas decisiones Que vas a tomar Que puedas decirle Señor Jesucristo Cuenta conmigo Voy a ser un soldado Tomaré tus armas Espirituales Y estaré dispuesto A servirte Que puedas expresárselo A tus líderes Y a tu pastor Y que puedas enrolarte En el ejército de Jesús Para ganar Nuestra nación Para Jesucristo Dios te bendiga Muestra tu gloria Muestrala Muestra tu gloria 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 Muestra tu gloria